Bueno, pues muy buenas noches a todos. En primer término, a mí me gustaría felicitar al Instituto Cultural de Aguascalientes, a la Dirección de Museos y Galerías y al Museo de Arte Contemporáneo Nº 8 por esta iniciativa. A mí me parece que se van perfilando poco a poco en Aguascalientes las condiciones para tener, para articular un movimiento cultural en torno al arte contemporáneo. Yo creo que una ciudad como la nuestra, con sus características, se merece cada vez más tener espacios de discusión, de animación, de interés, de publicación, de aprecio, de gusto por el arte contemporáneo. Es un signo, digamos, de actualidad cultural para nuestra ciudad. Y yo por eso celebro que en un espacio como el museo se comienza a especial este tipo de cosas. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hace mucho tiempo que los museos dejaron de ser solamente espacios para albergar objetos más o menos interesantes, objetos y deben de convertirse en centros de radiación de las ideas y del pensamiento y estamos urgidos de que esto ocurra con relación al arte contemporáneo. Bueno, miren, vamos a tener esta primera mesa de diálogo, de conversación. Y de acuerdo con la iniciativa de Anual, él ha querido que esto no sea muy formal y que sea realmente como una conversación. Bueno, yo entiendo muy bien que es difícil tener una conversación como en la sala de la Casa de Uno, cuando se encuentra sentado ante un público y eso pues ya de alguna manera impone en cierta seriedad. Pero la idea es que convencemos. Entonces quiero en primer término explicar la mecánica que vamos a seguir. Esta mesa tiene cuatro ejes, cuatro temas rectores que vamos a tratar de irlos abordando, de ir discutiendo, de ir aportando algunas ideas acerca de cada uno de estos temas. Mi función será únicamente la de moderar y por ello yo voy a lanzar una pregunta provocación, una pregunta que sirva como un disparador para estimular lo que quieran decir los panelistas de una manera muy libre. Creo que la pregunta ayudará en ese sentido pues para disparar la conversación, pero también para centrar básica y mínimamente las intervenciones alrededor de los temas propuestos. Por tanto, no se trata de que cada quien traiga un texto organizado, que vayamos dando la palabra con un orden consecuente. En las conversaciones no ocurre así, intervenimos cuando la conversación nos desafía, cuando nos estimula, cuando nos dice algo en lo que podemos intervenir. Entonces yo les he propuesto a mis compañeros, estamos en familia todos, hemos conseguido en el espacio del autónomo, de la Universidad de las Artes, de la Licenciatura en Artes Visuales, de modo que con esa confianza, pues vamos a empezar. Miren, el primero de los cuatro ejes de estas jornadas de vinculación entre artistas, gestores y analistas es el siguiente, la importancia del binomio artista-gestor en la sociedad actual. Sobre este tema yo voy a plantear lo siguiente. A mí me parece, y si estoy en un error, pues cualquiera me puede corregir, que no tenemos todavía en Aguascalientes un mercado del arte como tal suficientemente consolidado. Entonces la primera pregunta que se me ocurre en relación a la relación artista-gestor es si en condiciones de inexistencia de un mercado profesional del arte pueden tener que olvidar mecanismos de promoción y representación profesional de los artistas. Es posible ejercer de manager de un artista en donde no existe un mercado del arte consolidado. Esa sería la primera provocación para ver quién la quiere tomar. Bueno, pues yo quisiera iniciar, porque para que estos mercados, y para que estos productos sean reconocidos, y vaya, no sé, no sé, en este cambio que se me favoreció, en exhibición, en reconocimiento, en compra, creo que lo que nos hace falta en Aguascalientes es iniciar un buen trabajo, sobre todo de curaduría, donde a veces creo que es donde tocamos más, en Aguascalientes, a veces hay obras que difícilmente podrían ser exhibidas en otro espacio, más importante, no estoy 20% de los maestros, pero que tengan una posibilidad donde ya hay un roso más internacional, precisamente por la pobre curaduría que hay veces en Aguascalientes. Y lo comento porque tuve una experiencia en otro país, en un espacio con versión telefónica, y donde no solamente curadores, sino analistas, se metían a fondo a envolver este producto. Y llámese alumnos, llámese artistas consolidados. Creo que ahí era la gran posibilidad de que el arte, estoy hablando de Buenos Aires, pudiera venderse. Incluso había obras que en realidad eran plajes de otras obras, pero que la envoltura era lo que nos hacía, que la necesidad vaya a exponerse, exportarse. Y ahí es donde yo veo donde flaqueamos los clientes. Incluso me gustaría también incentivar a esa parte, de que no tengamos miedo a curar las obras. Porque la primera división que tiene el artista es a través del curador. Y a través de la curaduría, también hay un proceso de retroalimentación para que la obra siga creciendo y siga en un proceso. Y que no se vea todavía acabada. Un proyecto inacabado todavía, cuando el curador todavía entra en contacto con la obra. Entonces, me parece que ahí podríamos iniciar a debatir. La curaduría en Aguascalientes, qué es lo que está ocurriendo, si ahora con la nueva carrera de gestión cultural hay un gran reforzamiento para que los estudiantes, los egresados, vean de esta forma una gran beta para que ellos queden también ejercer como profesionistas del arte. Sí, buenas noches y agradezco la invitación. Retomando un poco lo que dice Armando, creo que él está, digamos, en el segundo o tercer paso. Creo que lo primero que habría que hacer es realizar un estudio de necesidades en el Estado y ver si en realidad la sociedad está en condiciones, o la gente que está en el medio, como para ingresar en ese mercado. Es decir, ¿hay un interés por parte de ese público en adquirir obra producida desde Aguascalientes? Eso sería lo primero que habría que verificar. Y lo segundo, y por qué no, también verificar, analizar, mejor dicho, lo que ocurre con las obras de los artistas de aquí de Aguascalientes. Creo que lo hemos visto un poco en clase con los estudiantes. Hay varios proyectos que están considerando crear justamente estos análisis, pero se ven con ciertas dificultades, con ciertos problemas. No hay una información en condiciones al respecto de este tema. Eso es un bloqueo. Pero bueno, al respecto de los artistas, lo primero es analizar si la obra que están dispuestos a mostrar pues tiene las condiciones, o mejor dicho, si tiene un interés en un público. Porque, o sea, tenemos muchas manifestaciones de arte contemporáneo, pero yo no sé si el arte que se produzca aquí tiene unos receptores ávidos de este tipo de arte. Quizá, o sea, yo intuyo que las personas que pueden adquirir tienen otro tipo de gustos, pero no sé si el contemporáneo sea uno de sus principales. Yo todavía voy más atrás y creo que es más realista, ¿no?, como bien desde la producción. Creo que no hay que ver más bien la necesidad del público, sino más bien el arte nunca ha tenido como un buen uso, ¿no? O sea, el arte no tiene como una función en sí, entonces no se le puede analizar desde esa parte, desde esa función, si es necesario. Más bien, creo que el arte también, si se produce para una cierta sociedad, pierde como su expansión. Creo que el arte se hace como más universal. Y, bueno, el artista también no piensa en un público específico, ¿no? El artista más bien piensa en una producción y en las plataformas que existen. Por ejemplo, los concursos, me refiero, los becas. Hablar de un manager, un manager difícilmente lo vamos a encontrar en nuestra cuadra, con nuestros vecinos, ¿no? O sea, no podemos encontrarlo aquí. Creo que estamos yéndonos por otros caminos como muy enredados, como analizar, como ver la producción, porque en todo caso habría que conocer primero quiénes son los artistas que están produciendo en Aguascalientes, porque no todos los que están, o se dicen artistas, producen. Hay que ver quién está produciendo y en qué nivel está produciendo, ¿sí? Y cuáles son sus expectativas. Creo que desde ahí, más bien creo que la onda es como hacia el artista, no hacia el público. Hay que generar el público, hay que generar los compradores, hay que generar eventos como esto, ¿no? A lo mejor no todos los que están aquí son artistas o estudian el arte, pero sí en un gusto, un interés, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Nosotros invitarlos, nosotros así, enamorarlos en el arte, en cualquier cosa, con una charla así, también un debate, puede ser interesante. Bueno, creo que también hay que diferenciar algunos aspectos, ¿no? En primer lugar, yo creo que la gestión cultural abarca mucho más que el aspecto comercial, ¿no? del arte. Entonces, a lo mejor, al hablar de profesionalización de la gestión cultural, también tenemos que pensar desde, a lo mejor, la cuestión académica, ¿no? Innovar o mejorar los programas educativos de las licenciaturas o las maestrías que ya se están dando en este momento, ¿no? Ya se está, yo creo que, intentando de profesionalizar. Porque ya hay gente que realiza la gestión cultural, pero a lo mejor no podemos hablar ya de profesionales del arte, ¿no? Perdón, hasta este momento. Entonces, yo creo que el hecho de profesionalizar la gestión cultural tendría que pensarse en diferentes estrategias o diferentes alternativas, no vías de implementación para poder mejorarlo. y yo creo que esta cuestión iría un poco independiente independiente de la cuestión comercial. Yo creo que el gestor cultural trabaja en muchas otras áreas, ¿no? O sea, gestiona, es mediador, es administrador, es mercadólogo. A lo mejor también se habla un poquito de esta figura, ¿no? del profesional que es casi súper amplio, súper mujer, que tiene que conocer áreas totalmente separadas, ¿no? O bueno, que se creen relacionadas, pero que también están de cierta forma vinculadas a otras áreas, a otras ciencias. Entonces, este gestor cultural tiene que ser nada más un mediador, sino también una persona que conozca de otras, desde otros puntos de vista, desde otras alternativas, desde otras dinámicas, pues cómo promover la obra de un artista, ¿no? No sé. Sí, pues yo creo que es un poco de Jorge y me parece que uno de los problemas precisamente de difundir, como dice, para que crezca la... la afluencia de gente a las exposiciones o cosas así, es que necesitamos también, para exponer que siempre tenemos que quedar seleccionados en un concurso, ¿no? No hay tantas galerías, a lo mejor, bueno, no hay galerías en los calientes, y hay todos los museos para poder exponer que es que dan un concurso. Entonces, yo creo que también es un problema de difusión y de falta de espacios, no solo... ¿Cómo se dice? Falta de espacios y, claramente, si faltan espacios, falta gente, ¿no? Entonces, yo creo que mientras más difusión haya de obras, más eventos, y como dice, no solo exposiciones, sino eventos como este, va creciendo la potencia de gente a la... Bueno, a ver las obras de arte, ¿no? Pues, miren, a través de estas respuestas se va configurando un mapa, un registro, digamos, de lo que está alrededor de la relación entre el artista y el gestor. Por una parte, Armando señala la necesidad de una curaduría profesional, como un hecho casi previo para que pueda existir, puedan existir criterios orientadores, artísticos, la posibilidad de ver el arte contemporáneo. Jorge Terrones nos dice, bueno, sí, pero no sabemos si existe la necesidad o no de arte contemporáneo. Si en la canasta básica de la gente aparece el arte contemporáneo o no, tenemos que empezar por ahí, a lo mejor necesitamos tener público para el arte contemporáneo antes de pensar en la gestión profesional. Y luego, Giorgi, y en algún sentido también Roberto, plantean una contradicción básica que está en el corazón del arte. Se hace el arte para el arte o arte para el mercado. Es decir, hablamos de un fenómeno de comercio o de una búsqueda simbólica, de un territorio de resistencia que tiene que ver con los procesos del creador o de una búsqueda, digamos, de criterios mercantiles. Este es un problema irresoluble, en cierto modo es un problema muy espinoso porque nos guste o no nos guste, las artes visuales en particular, mucho más que otras artes, están inmersas completamente en una lógica del mercado y legítimamente los creadores no que subordinen sus procesos de creación al mercado pero estarán interesados también en promoverse y profesionalizarse. Y es ahí cuando encontramos cómo hacerlo en las condiciones en las que estamos. Quisiera hacer una pregunta más dentro de este mismo eje temático y que sería la siguiente, a lo mejor si tenemos un mercado del arte con una base muy estrecha, con condiciones poco profesionales, estemos todavía presos de un planteamiento arcaico. En un momento en que las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación nos permiten establecer una relación que a veces trasciende o salta a lo local, me preguntaría si existen las condiciones para que un promotor o representante audaz y con un creador interesante pueda trascender las estrechezas de lo local y buscar mercados globales. ¿Esa posibilidad existe o estamos todavía fuera de ese ámbito? Sería una pregunta. A ver, yo por ejemplo, hace unos años coincidí si existe la posibilidad de aprendizaje, creo que sí. Tampoco no estamos encerrados en el desconocimiento de lo que pasa afuera. Creo que a nivel local hemos tenido presencia, se ha escuchado a lo mejor, ya no nos estamos basando tanto en estas historias de posada, de tutebismán, pero hay otras cosas nuevas, estamos escuchando nuevos nombres a nivel nacional, en plataformas como incluso nacionales. Y bueno, también se ha aprendido con la gente que viene luego de programas como una culta de creación de los estados. Ha venido gente y a mí me tocó trabajar con un curador. Por suerte llegó, vio obra y nos invitó a mí y a otra persona. De trabajar en una galería en México y en México es otro público. Es como la centralización, todavía existe aunque no queramos, pero vamos, sí existe esta posibilidad. Incluso no nomás esa, sino también creo que hay programas, sí son gubernamentales, pero están abiertos a todos. Por ejemplo, el Fonca es uno de estos que te permite pasar el Fonca a una galería y una galería pasas a ferias internacionales, ferias, bueno, galerías nacionales y estas galerías tienen como fórum en ferias internacionales. Entonces, sí es posible, ¿no? Sí es como una ruta que no estamos tan poco así perdidos, ¿no? Pues yo creo que la ruta que marca George Hill, pues no creo que también sea la única, ¿no? El de tener plataformas de concurso y que curadores y curados te premien para saber que eres bueno o malo. Parece que la pregunta con la que arrancó el maestro a mí me planteaba muchas cosas, ¿no? Los medios electrónicos y los medios digitales que están en desuso o en la voz caliente, porque actualmente lo estamos desaprovechando. Y un ejemplo claro es el Museo de Arte Contemporáneo, una plataforma digital para poder exhibir y por lo menos tener una guía por internet. Y por otro lado, no hay una galería virtual, o si no hay, ha habido intentos como cuatro o tres, una galería microcálida donde tengamos la posibilidad de exhibir, aunque sean fotos de las obras, de las piezas, para que sea también una plataforma, una ventana, para que curadores como los del D.E.F. u otros lados tengan la posibilidad de verlos y de ahí jalar y exponer otros lados. Me parece que desde ahí también tenemos que poner el dedo de la llaga que los medios están ahí. Faltan asesores, falta gente que técnicamente también posibilite la práctica de estos medios y que es una herramienta fundamental para todos los que estamos dentro del arco, incluso hasta para los administradores. Entonces, nosotros tenemos que tener la idea de que ahora, en esta idea de generar arte contemporáneo, pues es precisamente estar en esta red global donde podamos tener la condición de presentarnos, de mostrarnos desde aquí y nosotros podemos ser exhibidos en otros lados con nuestras redes. Y finalmente, en Aguascalientes creo que hay una mala, no sé, como que si no has pasado por un premio, si no has ganado FECA o algo así, nunca te van a abrir las puertas. Lamentablemente es una forma indiscriminada o discriminante del artista en Aguascalientes. Y eso lo ha sucedido yo también, lo he padecido. Pero también creo que no hay que tener, como artista gestor, no hay que tener miedo de levantar, curarte tú mismo o con un cuate, cúrame. Si la obra es mala, que no me la cures y ya la cerramos, hacemos otra obra. Creo que esas son las prácticas que yo creo que podremos hacer. Sí, yo creo que la pregunta que lanzó el maestro Loro es, o sea, en el sentido estricto es muy sencilla de contestar. Es decir, si existe un gestor audaz y un artista muy bueno, tienen las condiciones como para figurar, no solamente aquí, yo creo que en cualquier sitio, pero eso suponiendo que existen ya esas dos figuras. Entonces, lo cual me lleva a otro punto que es, nuevamente, un poco atrás, los problemas que estamos viendo en los comentarios de los compañeros, ya van dos, tres veces que sale la palabra profesionalización de las áreas. Yo creo que estos resultados se van a ver hasta dentro de, no sé, tres, cuatro, cinco años. Pero el punto es que tienen que salir generaciones de gestores para que estén trabajando fuera de la universidad. Entonces, ahora sí que ellos vean las carencias, me parece que ya las tienen absolutamente identificadas, y empezar a proponer cosas para solventarlas. Que los espacios están desaprovechados, eso me parece algo puntual. Este museo se llama, por ejemplo, de arte contemporáneo, pero sabemos que los museos de arte contemporáneo, de alguna manera, se caracterizan por ser monstruos. O sea, los que son museos de arte contemporáneo son muy grandes. Entonces, creo que estamos en un punto de reflexión sobre las cosas que tenemos que hacer, sobre las cosas que tenemos que arreglar. Y entonces, una vez que se tengan todo ese panorama más o menos integrado, entonces sí ya preocuparnos por otras cuestiones. Pero mientras no, insisto, no tengamos investigaciones, propuestas o algo similar, nos podemos dar por estancadas desde mi punto de vista. Bueno, hay obras de artistas que son monumentales, ¿no? Yo no sé cómo cambia aquí una obra en esas condiciones, uno, dos. Cada museo de arte contemporáneo que se precede ser, mínimo, algo mínimo, es que tú vas a una exposición y te dan una información, un tríptico, se vende el libro donde está documentada la obra. Tres, hay páginas de internet que están en sintonía con el museo, es decir, contemporánea, mínima, etcétera. Y todas esas cosas, pues, a mí no las... Yo creo que las herramientas están, ¿no? Y como dice Jorge, si está el gestor y está el artista, claro, o sea, con todos los fenómenos tecnológicos de comunicación, se puede, ¿no? Yo creo que lo que hace parte aquí es la relación precisamente entre gestor y artista, en la que, al menos en Aguascalientes, no creo que se haya concretado aún. Sí, bueno, coincido con los compañeros y también creo que este fenómeno de la globalización cultural, pues, ha impactado mucho en todas las esferas, ¿no?, del ámbito cultural y artístico y creo que, precisamente, los medios de comunicación masivos y también lo que son las TICs, pues, han hecho que todos estemos totalmente expuestos, ¿no?, bueno, al alcance de la información, información realmente muy diversa y que sí puede ayudarnos nada más a conocer lo que está sucediendo en torno a la producción artística, ¿no?, las nuevas tendencias alrededor del mundo, a lo mejor también los modelos de mercado, a lo mejor también cuál es la situación que experimentan otros gestores y otros artistas, ¿no?, al otro lado del mundo. Entonces, yo creo que es importante aprovechar estos elementos, estos recursos y, pues, a lo mejor, yo creo que no es una cuestión de plagio, pero sí creo que sería inteligente tomar, este, otros ejemplos, ¿no?, y implementarlos, ¿por qué no?, en la ciudad, obviamente, con sus respectivas adecuaciones, no adaptaciones, simplemente. Muy bien, pues, como tenemos todavía tres cuestiones, vamos a pasar a la siguiente, pero para no dejarlos cabo puertos, a mí me queda la impresión de que se constata que sí existen las condiciones para trascender a veces las condiciones más o menos limitantes que pueden presentarse en el espacio de lo local. Por ejemplo, George señalaba que incluso dentro de los mismos programas institucionales es posible ir como gradualmente accediendo a nuevos espacios que pueden promover a los artistas. Desde mi particular experiencia de conocer estos programas, creo que sí es así, incluso Puerta de las Américas y otros escenarios como esos han servido para conectar fuertemente al mundo creadores que llegan a veces directamente desde sus ciudades y desde sus estados y que terminan haciendo presentaciones, exposiciones o según su género de arte en muy diversos lugares del mundo. Con toda la razón, Armando repara en que los programas institucionales, las becas, los estímulos, los premios puedan constituir un camino de promoción, pero evidentemente no son el únicos. Y creo entender que él señala que incluso ya hay espacios locales y medios que no hemos aprovechado cabalmente. En ese sentido también, Iris apuntaba hacia la necesidad de aprovechar mejor los recursos que ya incluso desde este momento se tienen. Y Jorge Terrones decía con razón, si hay talento y hay gente que sepa hacer su trabajo, se puede posicionar, la respuesta es bastante obvia. Ahora, la palabra de profesionalización nos indica que para que existan estos talentos y esta conexión que no ve muy clara a Roberto entre el gestor y el artista, pues es necesario que sigamos caminando por un proceso en el que muchos me temen que no haya tajos, que es el de la profesionalización. Bueno, pasemos al segundo ítem o cuestión, que es periodismo cultural, crítica e investigación. Y aquí la primera pregunta que yo quisiera hacer es, si consideran ustedes que es un papel relevante el que puede cumplir en una comunidad la existencia de un verdadero periodismo cultural, de una crítica especializada y de un sector intelectual que de manera sistemática se dedique a pensar, valorar, orientar, polemizar sobre el arte contemporáneo. Y si consideran que esto es importante, si esto es una asignatura pendiente todavía en nuestro medio o se vislumbran condiciones para la existencia de un periodismo cultural, de una crítica y de una investigación más o menos desarrollada. ¿Cómo ven el periodismo, la crítica y la investigación sobre el arte contemporáneo en nuestro medio? Bueno, doctor María, yo creo que como el maestro nos ha comentado una vez, habría que preguntarse primero si realmente existe un periodismo cultural en Nuevas Calientes. Se saben de iniciativas, se saben de autores, de personas que se dedican a realizar esta profesión, si es que puede haberse de una profesión. Y realmente hay que preguntarse qué tan vacío es este periodismo, qué tan importante o qué tanto impacto tiene para la sociedad. La crítica yo creo que siempre va a ser importante como instrumento legitimizador de la obra, de cualquier producto artístico. Pero realmente, ¿qué tanta producción de crítica hay? ¿Qué tantos críticos existen? Y realmente se entiende la crítica, o sea, ¿cuál es el papel de la crítica? Había que considerar también este aspecto del público, no sé. Yo creo que sí existe un periodismo cultural, pero lamentablemente es bastante chato. Hace poco estaba leyendo un ensayo de Gabriel Zahid, donde él habla justamente de este tema, del periodismo cultural, y él dice, en conexión con lo que se ha mencionado acá, que lo que hace falta son profesionales que vayan a cubrir los eventos. Lo decía en el siguiente sentido. Es muy fácil estudiar comunicación e ir a un evento cultural, una exposición, una inauguración, lo que sea, y solamente hablar como una nota tal cual, es decir, lo que ocurrió, la gente que fue, los colores, que si se gastan mucho dinero, etc. No, él decía, a ver, esa gente que va a cubrir esos eventos necesita tener conocimiento de lo que va a cubrir. Es decir, si ya va a una presentación de libro de un poeta, pues a ver mínimamente quién es, qué producción tiene, es bueno o es malo, darle una lectura rápida al libro, no sé, cuestiones, particularidades que acá no tenemos. Ahora, ¿qué papel tiene esto en una sociedad? Yo creo que de primer orden. O sea, Washington, Nueva York, las grandes ciudades tienen un periodismo que se caracteriza no solamente por tener un buen periodismo cultural, sino también buenas plumas que están en este tema. No es sorprendente saber que, por ejemplo, el premio Pulitzer de Estados Unidos, no solamente es para los autores de ficción, su novela, teatro, pues sí, etc., sino que también tienen un premio para la crítica, y no crítica nada más de artes visuales, de libros, de cine, de televisión, de relojes, de restaurantes, y quien escribe mejor es quien obtiene los premios. Entonces, esto forma, creo yo, un criterio y también una pasión en los lectores para saber cuando son reseñas si ir, por ejemplo, a un restaurante les conviene o no, si ir a una exposición los va a entretener o no, con una película, etc. Ya la crítica, respondiendo un poco la pregunta de Iris, yo creo que también tiene una importancia, pero no es una importancia vital en el arte contemporáneo de ninguna manera. Es más, no estoy muy convencido de que haya tenido una importancia en este sentido, y de primer orden en el siglo XX, en el siglo XIX, evidentemente sí, pues ahí está Baudelaire, Baudelaire y un montón de gente, pero yo creo que no porque se cultive poco, quiera decir esto que hay que ningunearla, o sea, tiene su importancia como cualquier otro tipo de profesión, el problema, y que ha sido un problema, no de hoy, sino de siempre, es que los críticos son muy pocos. Bueno, yo también quiero distinguir primero qué es el periodismo y qué es la crítica, creo que el periodismo básicamente no hay, como decía Jorge Terrones, hay notas informativas, sí, bastantes, junto a las de espectáculos, o las bodas, entonces eso es nefasto leerlo. Y bueno, también falta la práctica, entre los mismos productores, escribir, creo que las mejores críticas de arte han salido de los productores, George Vaseline, muchos artistas escriben ensayos bastante buenos, Gabriel Orozco, varios, pero bueno, uno también como productor tiene que ensayar esto, tiene que ensayar a escribir acerca de su obra, no esperar a que escriba a alguien más, y ver si coincido o no, y ver si satisfecho, y asumirse de sus egos, pero también creo que en este ámbito de gestión, pues no existe también eso que, hay todo un estudio así, planeado, pero a la hora que se inauguran las exposiciones, brillan por su ausencia, entonces no hay como esta investigación, y pues sí es una lástima, porque es justamente ese link que se tiene que hacer, y no somos tantas galerías en Aguascalientes, son contadas, contados los eventos, como para que se pierdan, sin DF, parece ser que el movimiento es más grande, también hay más competencia, y también hay como miles de cosas que hacer, miles de cosas que leer, entonces aquí estamos privilegiados por ese punto, que somos poquitos, y hay poquitas cosas, y hay pocos medios, entonces se puede como ver el panorama más claro, un panorama complejo, muy difícil, tienes que elegir ciertas fuentes, y te pierdes de muchas cosas, aquí es fácil aparcar todo, entonces creo que ahí sí falta como, de quien se dedica a la investigación, de la crítica, pues no sé, salir más del estudio, y como salir a la calle, y ver qué manqués está pasando, entonces la crítica yo creo que sí es muy importante, bastante importante, sobre todo en este siglo, que es lo que marca los paradigmas, la obra contemporánea se basa en esto, en las problemáticas que hay, en las críticas que hay, en el ruido que hace cierta exposición, de ahí viene el boom y sale otra exposición, entonces, no se puede menospreciar, y bueno, esa distinción, el periodismo, la crítica, y las trumas que escriben libros, pues también, también el acceso, es otra cosa importante, la información, qué accesibilidad tiene, por ejemplo, libros que tienen muy buenos escritos, a veces son caros, no llegan a todos, lo que llega a todos, es el periodiquito del domingo, y eso no trae nada, entonces habría que ver, cómo se hace esto, para que llegue a más largo, no sé, están los radios fanzines, pues se ha regresado, pero igual funcionó, o el radio, no sé, creo que el radio funciona, bueno, yo pienso que el más caliente, es algo que está como muy limitado, incluso entre los propios artistas, que no nos criticamos, por lo general siempre, no, no, qué padre tu obra, y más bien, en vez de hacer críticas constructivas, como que, de verdad decimos, que las obras están padres, y cuando damos la vuelta, pues las criticamos, en vez de hacerlo de frente, yo creo que sí, es muy importante, en los calientes, el trabajo de los críticos de arte, sobre todo aquí, por lo mismo que es pequeño, y, y yo creo que, como les dije, existe eso, de que, nunca nos decimos de frente, de lo que pensamos, yo creo que sería muy importante, también, pues es importante, que precisamente los críticos, conozcan de arte, que, que sí, que se involucren, y más, porque somos artistas emergentes, no se puede, a lo mejor, encontrar una biografía, de lo que hace George, todavía, o de lo que ha venido, además Armando, porque, no, a lo mejor realmente, es necesario, el acercamiento con los artistas, para poder, hacer una crítica real, y, también un poco informar, con el turismo cultural, lo que se lleva a cabo, en Aguascalientes, que también, es poco, pero yo pienso, que ha habido, al menos, talleres muy importantes, que solo ha habido, que yo conozco, solo ha habido, en Aguascalientes, y el resto del país, está, fuera, entonces, y no se sabe, precisamente, por qué no está, ese, ese punto de información, yo creo que, bueno, concuerdo con Jorge, en el hecho de que, sí creo que, deberían de buscarse, otros medios alternativos, o sea, a lo mejor, no nada más, enfocarnos, en lo que son, las publicaciones oficiales, sino también, estar preocupados, por desarrollar, otras iniciativas, igual, pueden ser, no profesionales, pueden ser académicas, pero también, estar, tratando de promover, el arte y la cultura, y de hecho, creo que ya hay, bastantes ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Autónoma, de Escaliente, ya hay, algunas revistas, culturales, ¿no? que abordan, no nada más, lo que es la crítica, sino también, el artículo especializado, lo que es, la opinión, lo que es, este, el reportaje, etcétera, y creo que, pues estos contribuyen, a lo que puede ser, o puede denominarse, como periodismo, controlado de la historia, lo que estamos haciendo, por, no nada más enfocarnos, en lo que es, este, la cuestión, de estos medios masivos, sino también, otras alternativas, que ya se están dando, en el ámbito académico, y creo que nuestra responsabilidad, como estudiantes, es precisamente, contribuir, ¿no? en estos, en estos espacios, en estas alternativas diversas, ¿no? Yo creo que, en medio de periodismo, estamos relatores, y el problema, es que, yo acabo de leer, así, cada rato, me llegan cosas, en un espacio, que se llama, que es o plural, y sin creer, en la cosa, que escriban ahí, un tipo, hablando del ferial, que era lo más fascinante, cuando el ferial, estaba mal montado, y este, y ahí, lo que debemos de hacer, es el contrario, o sea, si el instituto cultural, está invirtiendo, muchísimo dinero, para montar, ese tipo de espectáculos, pues hay que decir, dónde está el file, por otro lado, agradecía, porque, el tipo, se, 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 se la gastó, ¿no? Relatando hasta, santo y seño, de lo que se pasaba, y se me hizo muy interesante, pero las otras cosas, que suceden, son más importantes, ¿no? El relato es así, hoy, a las ocho de la noche, se expuso, una obra de Giorgio, titulada tal, hay 34 obras, este, que abordan, desde, cinco por cuatro, hasta los veinte por cincuenta, y estuvo bien padre, y brindis y todo, ¿no? Pero, se informó, y todo lo que se relató, ¿no? Y yo digo, ah, o sea, ¿por qué, no? O sea, que, que no hay una bendición, por parte tuya, como relator, como periodista. Hace dos semanas, estuve, participando, con un grupo de ópera, en el, ciclo de música de cámara, y fue, deligrante, de él, en la jornada, de la periodista que fue, no sé cómo se llama, y era así, eh, fue un hito de tal, cantó, vestido así, asado, y su personaje, sugería esto, ¿no? Cuando nacen, porque no sabía italiano, o ni siquiera se, no sé, preguntó, ¿no? bueno, entonces, faltan buenos relatores, y ya les puedes pensar, si críticas, y nosotros mismos, los criticamos, creo que, más bien, hace falta, como un taller, de estos cuatro, que están ahí, como para ver, relata bien, este, dignifica la historia, que estás tú, plasmando en tal medio, porque los medios, son parte de esta historia, y ese legado, que va dejando, cada 20. Yo creo que volvamos a la cuestión, de la profesionalización, ¿no? Sí, de hecho, platicando con el maestro, igual, él comentaba, de por qué, si hay críticos de arte, que se consideran, a sí mismos como tales, ¿por qué no crear talleres, de crítica de arte? Bueno, yo creo que cada tema, da muchísimo de sí, realmente es muy estimulante, pensar en cada uno de ellos, aquí involucramos, tres conceptos, periodismo cultural, crítica especializada, y investigación en artes, tienen algo en común, la crítica, el periodismo, la crítica, pues por antonomasia, y la investigación, tienen que establecer, juicios, tienen que atesgar, tienen que hacer crítica, y yo creo que difícilmente, podemos estar en desacuerdo, en que la crítica, es inherente, y necesaria al arte, yo retomaría algo, que dijo Iris, la crítica, es un elemento legitimador, y así es, particularmente, en un momento, en donde es difícil, encontrar normas, que establezcan, con claridad, digamos, criterios, para la apreciación artística, el juicio especializado, de los críticos, de los investigadores, de los creadores, se vuelve, una brújula, un referente fundamental, que si no lo tenemos, estamos realmente perdidos, yo estoy totalmente de acuerdo, con Jorge Terrones, cuando señala un poco, lo interpreto así, entre líneas, la necesidad, de que tengamos, también calidad de vida, y desarrollo, en términos de nuestras instituciones, culturales básicas, tenemos derecho, también, a un periodismo cultural, altamente especializado, sin que nadie se cita, lo digo, pero yo diría lo siguiente, a veces, cuando busco, las diseñas, de lo que ocurrió, en la vida cultural, no sé si estoy leyendo, el periódico, o la hojita de Ocesana, porque lo que encuentro, son, lo que encuentro, son, bautizos, primeras comuniones, y por ahí, la reseña, de un coctel, disfrazado de exposición, o al revés, una exposición disfrazada, de coctel, bueno, sin embargo, para terminar, esta primera cuestión, yo veo signos alentadores, como los ven todos, creo que el hecho, de que tengamos, por ejemplo, una licenciatura, en gestión cultural, que tengamos una maestría, en arte contemporáneo, que tengamos una licenciatura, en artes visuales, está sembrando, el género, en la semilla, de lo que puede ser, una prensa, un periodismo, una crítica, y una academia, especializada, en este terreno, que bueno sería, levantarnos, en la mañana, tomarnos un vaso de jugo, y encontrar un suplemento, de libros, como los que tienen, un yotancho, como los que tienen, un país, o críticas de arte, tenemos derecho, a aspirar a eso, yo creo que estos ejercicios, pues nos empujan, por lo menos, a plantear eso, bueno, una segunda cuestión, que yo plantearía, es esto, son tareas de desarrollo, pregunto, se puede, estimular, tomar acciones, para acortar los tiempos, para favorecer, la emergencia, en un periodismo cultural, las instituciones, pueden hacer algo, en el terreno, de fomentar, el periodismo cultural, deben hacerlo, o es un proceso, que la sociedad civil, naturalmente, debe ir asomiendo, y el gran problema, es el boletín, lo que se encierra, para todos los departamentos, de comunicación social, o imagen, de independencia, se encierra nada más, en la fachada, y este, y a mí me da pena, por ejemplo, el estudio cultural, a veces también, este, no exige, a los medios, oye, el boletín, casi que lo que me dicen, igual, pero se lo mandan, y yo he visto, yo sí lo que exige, y este, y si me hace lamentable, que a veces también, el trabajo, el boletinaje, dentro de las instituciones, hablo del Ica, porque es el único que conozco, y me gustaría después, hablar del Centro Cultural Universitario, que también sucede lo mismo, creo que hace falta, incluso que el MAC-8, ¿no?, este, y todas las instituciones, los museos, las galerías, tengan su departamento, de información, de comunicación, ¿no?, este, porque de ahí, surge, cuánto se le exige al periodista, y no darle toda la mano, porque nada más la dan el presquip, el kit de prensa, ya nada más ahí se puede, con eso, ya no van, o llegan, se toman su, el brindín, y ya se van, ah, te di, ya que la mitad de tal, ya que la mitad, ah, se estudiaron, y pasé lista, y vamos, ¿no? este, creo que desde ahí, es como, debemos, incluir al periodista, ¿no?, no solamente es agarrarlo, ah, es que tú eres un tonto, o estás incapacitado, para hacer tu trabajo, y te doy un diplomado, o te doy un taller, o te doy una especialización, sino al contrario, que normalmente las independencias, desde sí mismas, tengan la posibilidad de formar, impulsar las prácticas, ¿no?, porque es como cuando uno exige, ¿no?, ok, no me estás cubrando, pero pues dame buena imagen, y la buena imagen es que tú también tengas la participación, y la inclusión, la información que te estoy dando. en cuanto a este tema, yo creo que lo deseable, ¿no?, no es que, no sé si sea una necesidad, pero lo deseable, es que, pues si las instituciones apoyen, pero no nada más para el periodismo cultural, sino para cualquier tipo de, de actividad cultural, o sea, hay un montón de proyectos, de gestión, de periodismo, no sé, de revistas, etcétera, que tienen que buscar los recursos ellos mismos, y esto es un poco lamentable cuando vemos presentaciones, o, bueno, no presentaciones, sino fiestas en el Museo Aguascalientes, con un montón de dinero invertido ahí, y hay un montón de proyectos interesantes que con una cantidad, si es que fue absolvido por el ICA, con una cantidad mínima de ahí, se pudiera salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda la reflexión. Ahora, regresando un poco a los diarios, yo creo que no, no son la, no son la única alternativa, ahí están los medios electrónicos, ¿no?, los blogs, que yo creo que, ahí es donde pueden hacer, el interés, por un montón de escritores, de estar hablando, dialogando, con las obras que se le presenten en una exposición, o, no sé, en cualquier galería, ¿no? Sí, sí, yo, tomo un poquito también lo pasado, concierto con esto, sigo la línea, este, creo que, bueno, cosas se tienen que hacer, igual que estas y todo, no vamos a dejar de hacer eso, está bien, quizás, si no, se vuelve muy aburrido todo, pero, creo que si los medios electrónicos son la clave, ¿no?, también lo vamos a cambiar a un sistema, que de por sí ya es difícil entrar como, a resolver este problema así de base, es como muy deseoso pensar en resolverlo, y creo que ahí podemos abarcar mejores nuevas tecnologías, por ejemplo, Facebook, todo el mundo tiene Facebook, claro, simplemente, ganar es una cosa, pum, te aparece toda la información, así de rápido, este, instantáneo, también nuestra vida es casi morida, como para estar ahí, yendo, a comprar, igual no tienes tiempo, no, es que no quieras, que no tengas el dinero, igual no tienes tiempo, así también en la pista, o quien vaya a hacer la reseña, igual no tiene que tener tanto dinero, este, en la Universidad de las Artes tenemos un estudio de grabación, quizás se puede hacer un blog, y se puede promocionar, y se puede invitar al artista, o a quien haya expuesto, o a quien quiera hablar de un tema, igual a los que están por salir, se pueden invitar a la gestión, esto es una plática, puede estar en blog, entonces, creo que está bien, este, no está tan encerrado esto, ¿no?, mucha información que nos llega, es como mucha basura, y podemos nada más ir la mejor ambible, acentuando allá, pero, pues, las redes sociales, creo que, ahí está, esa es la clave, no es que sea, como informal, tampoco, ¿no?, que, si mucho lo de galería se no son por ahí, no son nada informales. Pues, yo nada más, si quisiera recalcar la importancia, de que las instituciones, colaboren en el conjunto, ¿no?, yo creo que a fin de cuentas, los objetivos son comunes, entonces, yo creo que qué mejor que establecer esos vínculos, no nada más entre los profesionistas, sino desde que son estudiantes, ¿no?, uno ejerce, o bueno, egresa, o está a punto de egresar, incluso con el desconocimiento, ¿no?, de que están haciendo gran parte de los productores plásticos, visuales en el ámbito artístico, ¿no?, igualmente yo creo que ellos se sienten de forma similar, no saben realmente qué hace el gestor cultural, realmente yo creo que no entienden, o no están informados, ¿no?, de cuál es el valor de la gestión, y cuál es el papel del gestor cultural en la producción, o en la difusión, la producción, la mediación, etc., del producto artístico, entonces yo creo que no nada más sería necesario mediante la investigación, mediante el periodismo cultural, mediante la crítica de establecer estos vínculos, sino, no sé, realizar actividades de acercamiento, crear, no sé, nuevas estrategias, o emplear medios alternativos, como decía George, ¿no?, o mejor un blog, como él dice, no puedan tener alguna comunicación los estudiantes, o, pues, incluso este tipo de iniciativas, ¿no?, lo que hace el museo, de forma independiente, es precisamente crear un debate, ¿no?, un lugar, un espacio donde puedan platicar, y puedan debatir, y puedan, pues, congeniar, precisamente los artistas, los historiales, los historialistas, y otros profesionales, ¿no?, entonces yo creo que estamos, pues, con las puertas abiertas, ¿no?, estamos en un terreno corte, así decirlo, y creo que lo importante es que se empiecen a hacer este tipo de iniciativas. Bueno, otro punto de reconocimiento de parte de todos es que hoy es difícil visualizar, identificar un único medio de salida social para la crítica del periodismo especializado en arte. Yo creo que sigue siendo importante la prensa escrita, en la medida en que aunque para muchos comience a ser nuestro universo el de las redes sociales, si consideramos que vivimos en un país en donde el 30% de la población accede a los servicios electrónicos, hay tareas de fondo, hay tareas de carácter social de las que no se puede desentender la sociedad en términos de desarrollo, aunque se supone que, bueno, yo solamente oriento la mesa, así que quisiera hacer algún comentario. Yo he participado en talleres de literatura, y siempre me ha llamado la atención que estos talleres de literatura terminan siendo indefectiblemente de poesía y narrativa, indefectiblemente. Muy poco se hace el guionismo. Yo digo, bueno, ¿por qué no se hace el guionismo televisivo, guionismo cinematográfico? ¿Por qué no se hace el periodismo cultural? Incluso en sábio no se trabaja prácticamente en los talleres. Yo sí creo que hay tareas que se pueden ir acometiendo para favorecer el desarrollo cultural. Una de esas tareas sería, por ejemplo, alentar talleres de periodismo cultural, talleres de crítica especializada, y desde luego alentar las publicaciones, porque de nada sirve, digamos, capacitar periodistas o críticos si no existen los espacios de publicación. Desde luego no solo los de prensa escrita, ahí están los blogs, ahí están en las redes sociales, ahí están los medios electrónicos, pero yo creo que sería importante que tuviéramos también repercusión en los medios cotidianos, que siguen siendo los que, de alguna manera o de otra, orientan la información de miles de personas en nuestra vida cotidiana. Bueno, si les parece, podríamos pasar a la tercera cuestión. La tercera cuestión que está planteada para esta mesa es la importancia de los procesos en la creación artística. A mí, no sé a ustedes, me parece un tanto abierta, un tanto ambigua la pregunta, la importancia de los procesos en la creación artística, de qué procesos hablamos. Pero bueno, vamos a tratar de darle algún sentido, de concretar un poco la cuestión, y vamos derecho al pecho, como se dice, en una cuestión básica. ¿Cómo articular la producción con el consumidor? ¿Qué se puede hacer para poner en diálogo, en relación al productor artístico con el consumidor? Yo tengo la impresión de que, alguien me ha dado, si yo les pregunto, por ejemplo, si el nivel de nuestra producción artística corresponde al nivel de apreciación de la sociedad de esa producción artística, estoy seguro que es un problema difícil de resolver. Hace rato hablábamos de la crítica, pero bueno, hagamos una pregunta provocadora. ¿Tenemos arte contemporáneo, masa crítica suficiente para que se ejerza la crítica sobre ese arte contemporáneo? ¿O tendríamos que comenzar por poner por delante la creación de un sólido y vigoroso movimiento de creación artística, antes de pensar en un sólido movimiento de crítica y de consumo artístico? Bueno, son demasiadas cosas. ¿Cómo les veo? Sí, a ver, el último interrogante que dan esa maestra de hoy me parece muy interesante. Y nuevamente, yo creo que los resultados se van a ver hasta dentro de años. Segundo, la carrera de Ciencias del Arte lleva a los alumnos nueve semestres de crítica, y cada semestre se va especializando en una disciplina. Y van adquiriendo criterio, van mejorando su pluma, sus argumentos, sus apreciaciones. Al principio, ahora en el romanticismo, ya después se va centrando todo eso. Entonces, yo creo que sí, sí puede, se puede preparar esa parte. Ahora, la parte de la producción artística, pues no sé, no sé qué piensen, pero yo creo que los artistas, que por ejemplo salen de la Universidad de las Artes, salen con una preparación no solamente técnica, sino también teórica, y esto indudablemente les va a ayudar en su creación, que sea, pues interesante, compleja, que nos diga algo nuevo del mundo, que resignifique obras del pasado. Y una vez que se tengan esas dos cosas en condiciones, pues yo creo que el matrimonio va a producir un montón de textos en diarios, en blogs, etcétera. Ahora, lo que veo un poco difícil es el lado de la producción artística, porque acá en la licenciatura de Ciencias del Arte podemos decir que como todavía no hay una generación que haya egresado, pues los resultados están por venir. Pero por el otro, ya hay un montón de egresados de la licenciatura de Artes Visuales, y no creo que se esté consolidando un grupo artístico potente, de tal forma que sea un referente a nivel nacional. A ver, yo creo, respondiendo la pregunta, creo que sí hay mucho de dónde tomar para decir que si hay arte contemporáneo en Agos Calientes, bastante. Lo que pasa es que no tiene como esta chance de exponer, como lo que decía Roberto al principio, no tiene como otras plataformas para salir, porque creo que hay un problema bien raro, que se estudian realmente en las escuelas como oficial, como que está publicada. Pues es claro, es el material que está para estudiarse, pero no hay como un punto de vista sobre lo que está pasando. Por ejemplo, por ejemplo, me contaba un amigo que en Basel se hace la feria de Basel, al Basel todo el mundo lo conoce, pero no conocen el Antibasel, seguramente. En el Antibasel se hacen unas bodegas enfrente al río, y pues ahí sucede algo creíble. Entonces, así siempre se hace una circuncultura. También en las escuelas de Nueva York siempre se hacen otras cosas afuera, la contra. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No es la institución oficializada, pero está pasando un movimiento súper importante, que no tiene a lo mejor la misma, algún punch para salir y que todo el mundo se entere, que por ejemplo, Gabriel Abastel, pues todo lo que conocen, pues sí, está bien su hora, pero no conocen a otras personas. Entonces, igual pasa aquí, o sea, aquí se están haciendo muchas cosas en Agostelantes. Igual también, pues los concursos, a veces te ponen mal el nombre, igual no saben si eres tú o no, por la misma onda del periodismo, que no llegan, entonces también por eso es difícil saber qué se está haciendo y qué no se está haciendo, pero yo desde el punto de vista de la producción, creo que, pues creo que sí hay como bastante, simplemente hay que detonarlo. Es de todo lo de Jorge, y casi como él lo dijo, si hay que detonarlo, lo que no hay es plataformas para mostrarlo, apoyo, pero yo sé y creo que todos los compañeros de Universidad de las Artes conocen algunas de las exposiciones que se han hecho, son cosas que yo creo dentro del país se dan muy poco, sobre los festivales de arte electrónico y en la Universidad de las Artes ha salido una exposición de arte, bueno, hay uno más, pero ya me acuerdo, y una exposición de arte sanó, que en México hay como unas 3, 4, a lo mejor, cada dos años, entonces yo siento que está haciendo, siento que faltan lugares donde poder mostrarlo tal vez más abierto a las personas, al público en general, pero sí, como dijo Jorge Ciar, ahorita, y me entiendo. El hiato que mencionó el nuestro Udoro, creo que es precisamente la práctica que tenemos, tanto nomás en Aguascalientes, que es que los mismos son los que exponen en los mismos espacios. Yo respeto, son mis maestros, son los tutores, son los asesores, pero el cambio generacional debe también, pues ahora sí que, ocupar esos espacios, creo que ellos deberían de ocupar otros espacios más allá de los que Aguascalientes nada más dan. Y también otro hiato que existe es que no hay espectadores para la gente que esté trabajando, no solamente ya en los mares tradicionales, no hay otros medios, que incluso las convocatorias ni siquiera saben cómo denominarlas a veces. Medios alternativos, es así como ya, el único mote que existe. Y cuando en momentos de poder bautizarlas, pues también a veces es difícil dentro del medio, pero pues hay formas. Creo que es uno de los dos conflictos que hay en Aguascalientes. Y por otro lado, pues estos espacios, también solamente los ofrece Lika, y una galería que ofrece el universo autónomo. Entonces faltan otros espacios. Lika, yo sé que puede resolver muchas cosas, pero resuelve las que puede. ¿Y por qué? Pues se mete porque la gente es la misma, lamentablemente. Y por otro lado, también creo que en los movimientos que puedan surgir, como lo que mencionaba George, en la contracultura, pues debe de existir. El IMAC ha hecho sus intentos con presupuesto federal, y esta idea de salir a la calle, y este rollo. Está interesante, pero ve uno y la verdad, pues no hay idea. Faltan gestores, faltan juradores, faltan artistas, con un compromiso con esta sólida integridad de lo que es exponer. Y bueno, esos son los yatos que veo para poder hablar de procesos que en realidad pues no están interrumpidos, porque esos procesos solamente los tienen uno. Es un proceso hegemónico. Sí, pues ya nada más para revisar esta pregunta. Yo sí creo, bueno, desde mi perspectiva como gestora, que nuestro papel aquí sería precisamente enfocar como intermediarios, no como mediadores, entre lo que es el artista, el productor visual en este caso, y en lo que es el público. Y a lo mejor no tanto evaluar si hay o no hay acto basándonos en paradigmas estéticos, la calidad, pero también se habla de la calidad de la obra o la poca calidad de la obra. Yo creo que más bien sería en base a lo que tenemos, o sea, tenemos también ya las condiciones dadas, ya tenemos también un presupuesto destinado a la cultura. Entonces, a lo mejor reflexionar sobre esto y pensar en cómo podemos potencializar estos espacios y este presupuesto que ya tenemos, para implementar proyectos especialmente para que la obra, el producto artístico y el artista, por lo tanto, pueda comunicar lo que quieren, no al público. Entonces, pues, yo creí entender en el caso de Jorge Terrona, es decir, hay una licenciatura en artes visuales que tiene ciertos años, no veo un movimiento vigoroso y tenemos plásticos. Habría que asumir y preguntarnos si esto es así o no es así. Creo entender ver una posición discrepante en Jorge y decir, si hay arte contemporáneo, ahí está, no está suficientemente reseñado, no está suficientemente visto y Roberto parece coincidir con esto y decir, ¿en dónde está la difusión? ¿En dónde está el conocimiento? De ciertos artistas que tienen ya una plataforma establecida, se conoce y se celebra exalte, desde antes, antes de ver la exposición. Artistas que pueden estar haciendo cosas tan monitores, posiblemente estén desconocidos, porque tenemos justamente estas lagunas de las que hemos venido a hablar en Latinoamérica. Creo que es una confrontación interesante, yo creo que a los puntos de vista tendrían buenas razones para sostenerse. En todo caso, creo que estamos reconociendo la necesidad de formar público para el arte contemporáneo. Hay que reconocer que hay como un condicionamiento de la apreciación de un arte muy anterior a lo que estamos produciendo, a lo que se está produciendo contemporáneamente y ese es un problema de desarrollo que pasa por, digamos, programas educativos, por programas de difusión y por esfuerzos autogestivos que tenemos que hacer los que estamos en el propio medio. También me llamó la atención un comentario de George, que tiene razón. Hasta hace muy poco, la crítica especializada en arte lo hacían los propios creadores y en la literatura también. Octavio Paz era un excelente crítico de literatura y no solo de literatura, de las artes visuales. Yo creo que todavía hoy, por ejemplo, los ensayos de Juan García Ponce, un escritor, eran de los más iluminadores en materia de artes visuales, pero yo creo que eso poco a poco está, digamos, pasando y cada vez estamos encontrando más chavos muy precoces, muy prematuros, con una información vastísima que están generando la posibilidad de este movimiento. Yo creo que esta misma actividad, repito, es un síntoma de que a pesar de los pesares la cosa se mueve y que también depende mucho de esta comunidad que estamos aquí por ir autoorganizándonos en una sociedad en donde todos tenemos que competir por un espacio electrónico, físico, virtual o de cualquier naturaleza. Es una sociedad de múltiples cosas y tenemos todos que apostar a posicionar lo nuestro donde pueda ser visible, me parece. Bueno, si les parece en este caso pues podríamos pasar por razones de tiempo a la cuarta cuestión, al cuarto eje que es, creo que interesante, nuevas rutas del arte y de la gestión en Aguascalientes y luego se especifica estrategias, manifestaciones, discursos. La pregunta es obvia, ¿qué nuevas rutas hay para el arte y la gestión? ¿Cuáles serían esas nuevas rutas en términos de estrategias que entiendo que son planes y acciones, manifestaciones, ejecuciones, producciones, performances, no sé, y discursos? Necesitamos un nuevo lenguaje, nuevos discursos, nuevas estrategias. ¿Por dónde pasa el tema para empezar a generar un movimiento de arte contemporáneo? ¿Al dejar de considerar que el arte es masivo? ¿Al dejar de considerar? ¿Que el arte es masivo o que todo nos debe de estar? Porque precisamente, y les voy a hacer un ejemplo, hace un año, traje un festival itinerante de video y se me experimentó el oído, ¿no? Y en aquel entonces solamente me apoyó el IMAG, pero nada más en su pantalla. Y bueno, unas caras de gente que estaba ahí impresionantes. Y yo, lo último que me dijo la maestra Eva era precisamente ¿cuántos estuvieron ahí? Dije, pues hubo como 700 en una semana, 700 personas, que para mí fueron las más impresionantes, ¿no? Porque fue obra y que es obra que nunca va a venir otra vez. Y por otro lado, creo que lo valioso fue precisamente que esos 700, su participación fue muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque primero, era el primer contacto con este tipo de obras, en segundo, eran obras que no estaban acostumbradas a ver y que al momento de verlas, una señora de 80 años ayudaba por su hija de 65 años, ¿no? Dicía, híjole, no entendí, pero mañana vengo para ver si entiende. En el jardín de San Marcos. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo mucho en que el arte contemporáneo, las formas nuevas de autogestionarse, de incluso sudar y dejar de que solamente con un traje de gala podemos estar haciendo, administrando el arte, estas rutas yo creo que se pueden hacer sin caer en una especie de estoicismo ahí medio raro, ¿no? Sino más bien que dejar de pensar que el arte es para todos o que esta vertiente es para todos, ¿no? O sea, es para 50%, pues en 50% deben de tener la facilidad de tenerlo. Entonces, creo que las posibilidades hoy día es que la forma de presentar el proyecto tiene que exigir y que ya se exigen tanto en el ICA como en el ICMA como incluso en el Centro Cultural Universitario estándares de presentación de proyectos con presupuestos bien elaborados pero también la forma en cómo te lo piden y a cuántos vas a, a cuánto público vas a tener. Es una pregunta así terrible. Y bueno, no te voy a gastar 50 mil pesos porque sé que somos nada más, Entonces, creo que aquí lo que gana el problema y que entorpece las nuevas rutas son la parte económica y los mismos. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar de la cuestión cuantitativa? Y ahí es donde empezamos a decir vale, así vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque determina no da formas, ¿no? No da más es que fuimos 100, por eso 100 nos pasamos chupando por el brim y nadie vea la obra, ¿no? Por eso nunca me gustaría las inauguraciones porque nadie apreciamos realmente lo que está ahí. Entonces, por otro lado, también creo que las posibilidades de que los que revisan los proyectos en los institutos que tienen presupuesto para apoyar proyectos independientes o proyectos que no generan ellos, este, tengan esta apertura, ¿no? que su avalipo se abra más, ¿no? No da más pensar en cuánto. Más que nuevas rutas yo creo que habría que crear rutas, ¿no? Porque se entiende como si yo hubiera varias directrices, direcciones. Y de algún modo la pregunta sirve para sintetizar un poco los puntos que se han arrojado desde acá. creo que hace falta nuevamente estudio sobre nuestra producción, sobre nuestros investigadores, sobre la cultura que tenemos en Aguascalientes y ir siguiendo el paso de todas estas personas que están interesadas, que están ahí y ver qué tipo de profesionalización se les está dando desde la academia y luego ya evaluar los resultados una vez que estén fuera, ¿no? Yo creo que también algo que tiene que hacer en realidad a mi mente es ser más atrevidos, ¿no? Los museos arriesgar más si lo que estamos viendo es falta de público, si lo que estamos viendo es desinterés de la sociedad, que igual mejor ir al cine no sé, está más caro, arriesgar nada, no sé, creo que el arte contemporáneo tiene unas propuestas muy buenas, aquí hay gente que hace que sean muy chidas y ¿por qué no darles esa chance, ¿no? de lo mejor eso puede ser un cambio, no digo que totalmente porque también lo radical soy anarquista, pero sí apostar un poco por experimentar, sobre todo en estos espacios que hacen conocidos en los museos, si digo abrir galerías nuevas, abrir nuevos espacios, plataformas, internet, bla, bla, pero con lo que está, tratar de arriesgarle, ¿no? y bueno, igual también, no, esa no fue la aérea, pero sí, eso, arriesgar todo, a la carne, la carne, ¿sí? 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 Pues retomando un poquito lo que dijiste, Jorge, sí creo que es importante empezar a crear indicadores culturales, ¿no? de la investigación, crear indicadores culturales o estudios de impacto, estudios de público, de manera que tengamos como un referente, ¿no? para ver si realmente las actividades artísticas y culturales que ya se están realizando en el Estado, pues realmente pues llegan o cumplen el objetivo, ¿no? que quieren las instituciones, ¿no? los mismos gestores que están promoviendo, así, además de la investigación, nada más estos estudios yo creo que serán importantes también analizar, pues, ¿cuál es el impacto? El impacto no debe ser nada más, ¿sí? Dijeron que sí, me gustó, y nosotros, ¿no? No, crean modelos de análisis, pero cualitativos, ¿sí me entienden? Porque de repente, ¿no? dijimos que sí, porque era mi cuate, Enrique Guzmán era mi cuate, y todo sí, que siga permanente en el Museo de Ocho, pues no. O sea, todo sí, pero aquí, realmente, hay que ir a un análisis profundo de Enrique Guzmán para que siga aquí, ¿no? Sí, yo creo que en primer lugar no existe, ¿no? y en todo caso, si se llegan a realizar, pues había que tener realmente conocimiento sobre el tema que se va a abordar y también sobre estas estrategias, ¿no? metodológicas de investigación para, pues, poder crear, este, una información válida, fiable, etcétera. Y aparte de la investigación, pues yo creo que habría otras muchas directrices o áreas en las que se podría llegar a gestionar, ¿no? la cultura aquí en Nuevas Calientes. A lo mejor también podríamos abordar lo que es la educación, obviamente la creación de programas de educación artística o incluso la mejora, ¿no? de los que no existen, la creación de públicos, el fomento también de lo que son el consumo cultural, no sé, se me ocurre también la implementación de modelos de mercado, ¿no? pues que sean sustentables, que realmente tengan como base también un referente, que ya exista, que realmente se puedan implementar, que sean también realistas y que, pues, sean sustentables, ¿no? que puedan tener una continuidad. Se me ocurre también, pues, mejorar las estrategias de difusión que ya existen en tema de la cultura porque sabemos que son poco los medios por los que se difunden los eventos artísticos y culturales en general y eso realmente, pues, no llegan también a todo el público que se espera, ¿no? y, pues, vincular. Yo creo que es importante la comunicación entre todos los profesionales de la cultura, es bien, bien importante. Yo retomo lo que dice Jorge y lo que dijo Armando, que hay parte de los espacios que ya no, como dijo Jorge, no arriesgan y aparte que no arriesgan, los espacios son seguidos siempre a lo que ya funciona, ¿no? Ya, este, pues, a lo que hay, ¿no? Lo más tradicional que decir, ¿no? De repente hay una que otra que se aparece en el, en, en Arte Joven que es donde lo hace visto que hay piezas muy arriesgadas donde involucran multimedia donde involucran diferentes medios pero están apagadas por lo general, ¿no? Yo creo que es un problema hay que, este, se tiene que preparar todo el museo para una exposición atrevida de arte nuevo y sobre todo apoyar porque hay exposiciones pero uno, como artista, se hace responsable de su equipo entonces, ¿cómo, cómo, cómo quieren, cómo quieren que nos arriesguemos tanto si no, si ni siquiera hay una persona que cuide el equipo, ¿no? Por lo menos, o sea, que cuide el equipo y una persona que esté pendiente de que esté funcionando una pieza, sea cual sea pero que sea diferente, ¿no? Bueno, hemos cumplido la hora que estaba asignada para esta mesa y creo que hemos recorrido muchos temas no me gustaría dejar de comentar algunas de las cosas de este último punto de este último cuarto eje me llamó mucho la atención y me gustó el comentario de Armando yo, si estoy convencido de algo es que la cultura es uno de los territorios en términos institucionales en términos de promoción de los más complicados y de los más difíciles porque tenemos que estar permanentemente tenemos la necesidad de estar marcando nuestra raya con respecto a criterios populares a criterios establecidos en la calle pero que no aplican para la naturaleza de la creación artística el criterio cuantitativo no puede ser en materia de arte un criterio definitorio ni de presupuesto ni de decisiones de política cultural en ese sentido yo creo en el arte difícil yo creo en la poesía difícil y yo creo en los creadores que pueden ir contra corriente que vale la apuesta apostar a un creador que no tiene más seguidores que él mismo porque probablemente está engendrando las semillas del futuro esto tiene que ser así aunque sean recursos públicos por otro lado también hay que matizar si bien es cierto que el arte no tiene que ser necesariamente masivo tampoco tiene que ser artista porque ese es un extremo también pernicioso a mí me gustaría que los niños mexicanos supieran de luchar y tuvieran criterios del arte contemporáneo y que no fueran analfabetos estéticos como frecuentemente lo son que no nos ayuda a nadie no es tampoco de tener un orgullo más o menos como lo tenían los primeros modernistas de decir entre menos me entiendan mejor soy yo creo que sería muy útil también tener un público que tuviera un menú que no fuera impuesto por los medios y que fuera un menú personal en donde caben sus propias audacias y sus propios atremenimientos finalmente yo también creo que las instituciones tienen que arriesgar tienen también que hacer sus apuestas y tienen que ser responsables también socialmente por eso digo que es una tarea altamente difícil yo termino con lo que empecé me sentí muy a gusto de estar en esta mesa de estar con los colegas fue muy estimulante yo creo que a todos nos ayudó a pensar cosas y tengo una convicción si aquí están alumnos de artes alumnos de gestión maestros de artes maestros de gestión investigadores periodistas culturales aquí está México caqueán aquí está el gran libro están muchos otros espacios yo creo que nosotros mismos podemos ir construyendo nuestras alternativas con las instituciones y también las que nos corresponden como sociedad civil de manera independiente yo creo que antes que un mercado del arte hace falta un movimiento cultural en torno al arte contemporáneo ese movimiento cultural implica educación artística implica galerías implica aprovechar medios electrónicos y medios impresos implica seminarios implica espacios de discusión y implica también espacios de exhibición que apuesten por los jóvenes pues creo que ha sido una buena mesa al menos así me lo pareció a mí muchas gracias a todos a los jóvenes a todos 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 y Esto genere comentarios y preguntas, y lo que la verdad es que, porque si no, entonces, se lo va a preguntar en el futuro, y entonces, abrimos el espacio para cualquier comentario o preguntar a los panelistas. En términos de eso, podemos hablar también. Quisiera preguntar, si hablan de mejora, y lo vi reiteradamente en los panelistas, una mejora de la gestión, una mejora de los programas, una mejora de tal... Me preocupa porque se supone que tienen que ser objetivos claros, en cierta forma medibles, aunque no cuantitativamente, y quisiera saber si estos esfuerzos, bueno, espero que no sean individuales, de cada alumno que ingresa de gestión o de cada alumno que ingresa de artes visuales o de cualquier carrera artística, porque, bueno, estamos en una era donde manipulándose, los esfuerzos es donde se llega mal, ¿no?, tanto en los estudios, en la producción y los mediadores del disco. ¿Tienen alguna idea de cómo llegar a esos objetivos claros para cada uno de los programas o esta sintonía de mejora en cada una de las facetas que nos llegan? Bueno, pues yo creo que, pues yo me entiendo en el hecho de que, sí, como dices, vinculándonos, trabajando en equipo, colaborando, no nada más en la cuestión persona a persona, sin institución, persona, institución pública, etcétera, es como se llega a llegar a las cosas. Este, pero, como te decía, a lo mejor hay demasiadas estrategias y demasiados ámbitos, demasiadas áreas donde tendría que implementarse alguna solución, ¿no? ¿Podría ser algo específico? ¿Cómo que hay algo importante? No sé si está trabajando, ¿sí? ¿Cómo que hay una relación, cómo va a tener, cómo va a tener, cómo va a tener una relación, o cómo va a tener una relación, o si quiere decir, cómo va a tener una relación, entonces, ¿no? Bueno, yo creo que todo gestor trabaja en base a proyectos, ¿no? Hay que empezar a diferenciar lo que es un animador cultural, un manager de la cultura y lo que es un gestor cultural. Yo creo que los gestores culturales trabajamos en base a proyectos, ¿no? Y este proyecto implica conocer las diferentes fases, ¿no? Llevar como una idea y implementarla en diferentes partes, por así decirlo. Entonces, yo creo que si se tienen conocimientos de las diferentes partes que componen ese proceso, sobre todo si tienen un objetivo, ¿no? Se tienen como el punto, el conocimiento del punto al que quieres llegar, pues entonces es difícil que no lo logres. En ese sentido de lo que sería un evento cultural, ¿no? ¿Es eso? ¿Hay también un proyecto que tiene un proyecto que tiene un proyecto que tiene un proyecto que tiene un proyecto? Ah, sí. De hecho, sí. Todo proyecto, volvemos al mismo, incluye un proceso que se llama evaluación, ¿no? Y una vez implementado este proyecto, pues entonces tienes que hacerlo suficientemente autocrítico, ¿no? Como para saber si lograste realmente los objetivos que te proponías en el principio. Entonces tienes que implementar ya sea medición, ¿no? O sea, instrumentes de medición o de evaluación con las personas, ¿no? Que estaban involucradas, ¿no? Que estaban involucradas, por ejemplo, en ese fenómeno o en ese evento. O, por ejemplo, este, realizar como, pues sí, estudios de público para crear, pues, estándares o, ¿cómo se llama? Arrojar resultados estadísticos, ¿no? Y saber si realmente, pues, cumpliste las expectativas del público, si tuviera lo que esperaban con ese evento o con ese, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? No sé. Yo creo que sí hay muchas formas de evaluar si realmente un proyecto cultural es exitoso, ¿no? A lo mejor la problemática sería en cuántas, cuántos gestores culturales, cuántas empresas culturales o centros culturales realizan esta parte de evaluación. Yo creo que muchos simplemente dicen, ah, bueno, o sea, no nos está saliendo, pues en la siguiente lo mejoramos. Cuando no lo han enseñado en las clases, el proceso de mejora es durante, ¿no? Estás implementando este proyecto. Entonces, pues, no sé. No, no sé. Si quieres, estoy muy sordo. No, no sé. Bueno, estoy hablando de la problemática de la falta de públicos o de esto, esta ausencia de, esta falta de interés del público, ¿no? De la gente que no le importa tanto ir al museo, porque tiene otras problemáticas, ¿no? Más sencilla. Entonces, yo creo que la responsabilidad es del artista, antes que del gestor, de simplificar el lenguaje, salir a la calle a mostrar la obra, tal vez, o sea, de algún modo, para llegar a este sector que tiene el interés o que no tiene ni el tiempo para preocuparse en esto. Entonces, pues, en ese tema yo nada más quería agregar esto, que la problemática y la responsabilidad es un poco más del artista en simplificar lenguajes y en salir a buscar ese público. Ya, esto. Bueno, ya tengo dos preguntas. La primera es que, bueno, me gustaría decir que está claro que a partir de una charla de hora o de hora y media que ustedes tuvieron, no creo que se llegue realmente a algo. Lo que sí es que, si ustedes tienen algún interés por seguir con este link, que vaya, que no muera aquí, y si tienen este interés, ¿qué podrían, no sé, ofrecer cada uno de ustedes dentro de su trinchera? ¿Qué dirían? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque es muy interesante, o es muy divertido, o cada quien lo verá, ver cómo habla cada quien sobre, desde su punto de vista. Pero si esto se queda aquí, creo que simplemente va a ser inocuo, ¿no? Me parece que si, bueno, insisto, las dos preguntas, si en verdad tienen algún interés que esto siga, y si es este, en verdad su interés, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Va a ser institucional? ¿Va a ser por parte de ustedes? No sé, ¿qué propone? Bueno, creo que es una respuesta que se debe realizar de manera individual, probablemente. Desde mi trinchera, como lo has dicho, pues, por una parte estoy, soy profesor de la carrera de Ciencias del Arte, a mí me interesa el tema de la crítica, y creo que me apasiono con los estudiantes cuando estoy en las sesiones, y de algún modo intento, no sé si lo logro, pero transmitir un poco de esta pasión y de la necesidad de dialogar con las obras, porque de otra manera se quedan muertas, ¿no? Entonces, por una parte, ahora ya un poco más profesional, pues, yo me dedico a escribir, por una parte profesor y por la otra escritor, y me apasiona, insisto, estar continuamente dialogando con las obras artísticas y literarias. Bueno, por mi parte, obviamente, creo que todos estamos en el panel, y muchas personas que estamos aquí, pues queremos seguir con todo lo que se platicó aquí, ¿no? Hablando de mí, pues, junto con unos compañeros, de, bueno, con los que fue a mí, Cafkeano y con los del colectivo Arteña, ya estamos flabando algunos proyectitos, ¿no?, de difusión y esperamos que se cumplan para el primer año de noviembre el gran video estamos precisamente creyendo tremenda en esa relación con las personas que se dedican a gestionar proyectos culturales y los que nos dedicamos a producir obras de arte entonces espero que se complete, yo creo que sí y espero que los que hayan viendo por el por noviembre pero para que estén una vez avisados yo no creo en los grupos sí, yo creo que cada quien elige sus prioridades creo que hay una distracción también en la producción es que hay que dedicar a hacer todo lo demás que es extenso demasiado extenso tú quieres ponerte a llevar el arte al último rincón creo que también hay que dedicar qué quieres hacer y es muy válido todo yo en un punto seguiré trabajando y seguiré pues no sé igual ir moviéndome y siendo de aquí y así y que me vayan conociendo igual que mi escuela mi universidad ¿verdad? ¿verdad? ¿ustedes han tenido un trabajo? bueno, por mi parte como yo me dedico a la universidad pues estamos pobres aquí nuevos calientes porque las únicas salas que hay que son de Cinepolis y de Cinemex Cinema Universidad lo tiene dedicado solamente a Pola Culta sobre todo a Cineteca Nacional y pues de video entonces por eso mi intriga y mi esfuerzo por hacer este tipo de eventos para que la gente estén en contacto con estas obras con estas manifestaciones y este y de ahí surgió también este proyecto del colectivo Artemia porque es más fácil en conjunto elaborar este tipo de plataformas para tener eventos donde exhibirlo y también creo en el trabajo solo este como se lista ¿no? o sea, creo que el feedback en grupo te lleva muchísimas ideas también te lleva muchos cuestionamientos y eso es lo que me ha ayudado de hecho en el último año he avanzado más que todo mi historial ¿no? desde muchos años entonces me parece que trabajar en grupo genera muchísimas cosas positivas y sobre todo el contacto con otros grupos me parece que es la dinámica que podríamos como empezar a desarrollar grupos como los mismos estudiantes de la maestría podrían como también incluirse en los grupos del otro maestrero de arte en la UADA las licenciaturas las licenciaturas en danza en música que están relegadas ¿no? que a veces tenemos miedo ¿no? por ejemplo quería hacer algo de ayudanza increíblemente en el que viene ¿no? y por ahí salió una valiente y bueno pero difícilmente es trabajar también con los bailarines bueno hay muchas cosas pero creo que esta idea de generar esta sinergia entre grupos y todo este rollo me parece que lo más genial ¿no? y del festival del año pasado se generó nuevas formas incluir algunos colegas que estaban disponibles ahora el grupo se fortaleció porque ya hay otros grupos entonces creo que todo esfuerzo sí se puede medir ¿no? este pero creo que lo bonito de trabajar con otros grupos es que ellos te miden por ejemplo con la nuestra Melody nos devolucen muy interesantes en cómo la regué yo el año pasado en cómo debí también proponer a las instituciones ¿no? en cómo fue mi actitud al final ¿no? un poco debí y me apoyaron y se notó ahorita también en mi discurso porque todavía el ego es grande ¿no? también pero no nos deben tratar tampoco de esa forma ¿no? o sea yo creo que el artista si no es todo en el arte porque ahorita lo acaban de decir este bueno por acá me dijo bueno yo creo que no es el artista todo ¿no? el artista si es una esponjita pero pues todos tenemos culpa de que el arte contemporáneo en Agustinantes no fluya y si fluye fluye de manera anónima ¿no? de repente en la Universidad de las Artes hay exposiciones de un solo día con obras muy interesantes que hubieran siendo curadas pudieran haber sido otras formas ¿no? de exhibirse trabajo en equipo es mejor bueno nada más enseñando un poco los comentarios de los compañeros en efecto el trabajo en equipo logra proyectos interesantes importantes voy a aprovechar este espacio que tengo para lanzar un comercial en junio vamos a hacer un proyecto un foro de reflexión sobre estudios y políticas culturales que con el apoyo del CIDE con el apoyo de Artemia el Gran Vidrio y otras instancias estamos construyendo un poco bueno también los patrocinadores pero bueno lo que quiero decir es que con el pues con el interés de cada una de las partes se pueden lograr cosas muy interesantes y ojalá que el resultado pues sea satisfactorio para todos bueno si no hay más comentarios no estaría mal cerrar con un legado y un homenaje en la última entrevista que le hicieron a Carlos Fuentes con cierta malicia el periodista de El País le preguntaba que si siendo la figura que era no tenía miedo a exhibirse y a salir cada vez con una nueva novela a lo que Fuentes respondió lacónicamente no tengo miedo no tengo miedos literarios no hay que tener miedos ¿Alguien más tiene una pregunta? yo sí yo sí creo que hagan el problema es una pasadía que se hagan en esta ciudad de ella que hizo la tentación de un día de ella misma de este de esa generación y la primera generación de estados de las instituciones visuales desde mi perspectiva hubo un vuelo en la escena nacional de los eventos donde estuvo un vuelo que no pasa nada a las escenas de los calientes llevamos a otras generaciones de los estados siempre pero no sé no sé pero llevamos cierto momento y no hagan dicho el concurso nacional que no hagan la presencia de los calientes y uno o sea que sus defensas rovin, sanzer presencia y ya hemos mencionado premios o lo que sea nos llegó exactamente el momento porque si es suficiente cuando para mí no pero estamos en movimiento inclusive había inserciones en el estado en las minas internacionales y si yo no como esto estaría como no reconociendo el trabajo de por lo menos siete personas hasta en el año en este espacio y digo ustedes verdaderamente viven esto y salen de esto ustedes saben quiénes son entonces tengo tiempo que es que hay que hacer y por otro lado voy a enviar la presencia de un artista ya no solo tiene correcto su obra sino con la misma persona de un artista de un artista yo creo que pues hay una presencia para todos que nos dedicamos a esto hay que decir a todos los que estamos involucrados y hay que ser responsables y profesionales con los que estamos teniendo bien agradezco presencias comentarios todos los que hubo y pues ahora muchas gracias y esperamos verlos aquí mañana gracias 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 gracias